Y esta es una buena noticia, en una casa rodante que hace las veces de aula de juegos y libros, dos artesanos recorren la Amazonía colombiana para contagiar de alegría y cultura a cientos de niños que esperan su visita durante meses. Es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Esta es la casita de los sueños, un anhelo de Humberto y Luz Estela, una pareja que lleva 24 años de matrimonio creando artesanías, juegos didácticos y de entretenimiento en San Vicente del Caguán y que desde hace cinco años se propusieron llevar a los lugares más apartados del Caquetá una gran biblioteca rodante fabricada en una estructura de madera encima de una camioneta modelo 86, la principal herencia dejada por las familias de ambos. La casita de los sueños es un aula itinerante que va con una carrocería muy llamativa, es una casita y va equipada con televisor, va con sonido, lleva juegos, lleva libros a las comunidades apartadas de nuestra región. Todavía no alcanzo a entender la importancia que tiene este proyecto en las comunidades, el impacto que ha creado en la región. Ni el clima, ni las trochas, ni las montañas o los ríos han logrado detener a la casita de los sueños, que ha llegado a sitios inhóspitos de comunidades campesinas e indígenas que jamás habían visto un libro, mucho menos un juego, para que los niños se entretuvieran con algo más que los árboles y los animales que abundan en esta región. Nadie ha dado un peso por nosotros por allá, no creían que la casita de los sueños llegara, pero no sé, ella atraviesa pantanos, ríos, lagunas y llega. Y con el apoyo de Dios, que ese ha sido nuestro gran aliado también, bendito sea el Señor, que llegamos a sitios donde Él quiere que estemos. Ahora el propósito de Luz Estela y Humberto es lograr apoyo tanto gubernamental como de organizaciones nacionales e internacionales para seguir llegando a esas zonas apartadas con un libro, con un juego, con la más importante enseñanza para los niños, que los sueños se hacen realidad. Yo le pongo el alma a construir paz a través de la lectura, a través del juego, con los niños, con los jóvenes y con las comunidades más apartadas de las cabeceras municipales de nuestro municipio. ¡Gracias!